Pero aquí está la cinta, señor. Dos camarógrafos de un canal de televisión del Oriente del Salvador fueron agredidos físicamente por agentes de la Policía Nacional Civil mientras filmaban una escena de homicidio. En el video se puede observar a uno de los camarógrafos grabando tras el área restringida que los agentes habían delimitado y en donde, a pesar de guardar la distancia, fue agredido. Otro agente ataca a un segundo camarógrafo mientras este captaba cuando el primer camarógrafo era violentado. Este es un informe de la prensagrafica.com